Así estoy acá en mi casa, enfrente de mi casa, así estamos con toda esa agua, entró todo adentro la panadería, el negocio está inundado, enfrente está inundado, seguimos, todo el campo era la parte de abajo, todo, 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 así estamos, súper inundado. Acá está mi negocio, ahí, lleno todo, están en los motores de la ladera, y así están, así estoy acá enfrente. Gracias. 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 Gracias.